Bien, vamos a cambiar de tema. El español Rafael Nadal ganó por una amplia ventaja. El abierto de tenis de Estados Unidos, por otra vez en su carrera, Nadal número uno del mundo, ya lo había ganado en los años 2010 y también 2013. Finales del torneo de tenis de los Estados Unidos, donde el español Rafael Nadal consiguió victoria sobre el sudafricano Kevin Anderson en set recorridos. Nadal, que conquistó su tercer US Open en su carrera, ganó con parciales de 6-3, 6-3 y 6-4 en dos horas y veintiocho minutos. A indicar que el tenista español ha ganado este torneo de los Estados Unidos tres veces, en el 2010, 2013, ahora en el 2017. También ha ganado su décimo sexto torneo de Grand Lang en su brillante carrera. La verdad es que Nadal estuvo impresionante en este torneo de los Estados Unidos, donde se esperaba que dominara sin contratiempos a Kevin Anderson, que la verdad es que ha hecho una muy buena demostración en este torneo de tenis. Nadal, independientemente del título alcanzado, sigue como número uno en el ranking mundial de la ATP, dominio total del tenista español en las canchas del abierto de Estados Unidos. Nadal, su tercer título de los Estados Unidos. Dominante, brillante su actuación, el tenista español, aquí celebrando la victoria en el punto final. La victoria categórica en dos horas y veintiocho minutos, 6-3, 6-3 y 1-6-4.